de Guaymas. Pues, ¿qué está pasando en Guaymas, Pepe? Buenos días. Sí, Luis Alberto, muy buenos días. Pues, efectivamente, fíjate, la violencia aquí en nuestro puerto ya se normalizó, Luis Alberto. Ya no es noticia, ni a nadie sorprende, pues, enterarse de las desapariciones, los levantones, las muertes violentas. Esto ha continuado, el clima de violencia en seguridad aquí en Guaymas. Fíjate, grupos delictivos ya imponen su ley sin ninguna reacción de parte de autoridades de ningún nivel de gobierno. Mira, como antecedentes te comento que hace algunos días estos grupos delictivos ordenaron a los taxistas de Guaymas, a todos los taxistas, que retiraran el polarizado de los vidrios de sus automóviles. Y, como advertencia, secuestraron a un taxi, lo bajaron al conductor y quemaron el vehículo en un paraje aquí de la localidad. Y, pues, inmediatamente, ya sabrán, los trabajadores del volante acataron esta orden. Y en Guaymas no hay un solo taxi que tenga los vidrios oscuros. Incluso algunos carros de alquiler colocaron banderas blancas para evitar, pues, ser afectados como una señal de paz. Y, pues, otra muestra de esta descomposición violenta en la comunidad de Guaymas es precisamente lo que comenta la destrucción y quema de las cámaras de seguridad que están ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Pues, en puntos estratégicos del puerto están estas cámaras. Y, pues, están siendo atacadas desde hace ya varios días. Son algunas ocasiones, en las últimas fechas, por lo menos cinco están documentadas donde se han registrado estos ataques. Los daños a estos equipos, Luis Alberto, se han presentado en la Colonia El Rastro, en la Carretera Internacional, en el Puente de Miramar, en el sector Misioneros y en Punta de Arena. Y, pues, ni la Presidente Municipal, ni la Dirección de Seguridad Pública, nadie se hace cargo. Incluso hay un video publicado esta semana del que la alcaldesa, que, por cierto, pues, está en campaña, ¿no?, buscando su reelección, aseguró que íbamos muy bien en seguridad pública. Y, por su lado, la Secretaría de Seguridad Pública informó que, pues, nada más que las cámaras ya están reparadas y activas y que se está investigando, pues, para dar con los responsables. Híjole, que ni un guión de Martín Escorsés, la verdad, ya con lo que está ocurriendo, ni el padrino en las escenas del horror en los municipios de Sonora. Gracias, Pepe. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué triste que se haya normalizado. Sergio Naya, Cajeme. Y el alcalde, pues, en otro planeta. Sergio. Luis Alberto, en esta cadena de horror de la que hablas, pues, Cajeme parece ser todavía a un nivel superior, desgraciadamente, ¿no?, en cuanto a tragedias. Y todas conmueven, una de las más difundidas últimamente fue el hallazgo e identificación de los cuerpos de dos mujeres que habían sido, que habían desaparecido desde diciembre de 2019, fines de 2019, desde entonces no se supo de ella, y apenas hace unos días fueron encontrados, la semana pasada, fueron encontrados los restos de ambas mujeres, ¿no?, y se logró su identificación después del peritaje correspondiente, se llevó a la conclusión de que eran estas dos damas que desaparecieron en diciembre de 2019, y que llamó mucho la atención por sus nexos familiares con Héctor El Güero Palma. Una de ellas, Cintia Romero, era cuñada de El Güero Palma, y su hija, que era el otro cuerpo que se encontró allí, venía siendo, por lo tanto, sobrina de Héctor El Güero Palma, ¿no? Entonces, fue un caso muy comentado aquí en Ciudad Obregón por los nexos familiares de estas personas, y pues es el horror que no termina nunca, que lo tuvimos ayer otra vez, lo tenemos todos los días, prácticamente ayer hizo un informe el secretario de Seguridad Pública ante los regidores del cabildo Cajemense. Pues, él insiste y promete que a partir de unos días se verán los cambios, cambios que no llegan, cambios que, por supuesto, no esperábamos que ocurrieran de la noche a la mañana con la presencia de un nuevo secretario, capitán de Fragata, etcétera. Pero, pues, la situación sigue siendo de terror aquí en Cajemes, desgraciadamente. Por ejemplo, sí. Sí, uno de tantos casos, dos menores, muchachitos de 15 años, 16 años, que los mataron a manzalos, así con armas largas, cuando trataban de huir. En fin, esto es el día a día en Cajemes. Qué tristeza. Gracias, Sergio, en verdad, qué lamentable. Buenos días, estamos en contacto. Hasta luego, Alberto, buenos días. Me voy ahora con Luis Castillo, con también las balaceras en los últimos días, que nos decía ayer el auditorio que nos escucha en Caborca. Y es tu cumpleaños, Tocayo, me dicen, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Alberto. Sí, es mi cumpleaños. Ya, en 50 años, fíjate. ¿Cuánto? En medio siglo. ¿50? 50, señor. Estás chavalo, todavía te queda. Oye, entre más cumpleaños uno no ya, la gente más grande se le hace más. Oye, a ver, bájale, por favor, me estoy escuchando. Creo que tienes la computadora ahí o la tele, no sé qué tengas. Por favor, ahí está. ¿Me escuchas? Muy bien. Ah, gracias. Es que te digo que entre más uno cumpleaños y uno, por ejemplo, ya, que la gente ya más grande es chavalón, ¿no? Todos estamos chavalos. No te sé la ironía. A ver. En Caborca, también, las balaceras. ¿Qué está pasando en Caborca? Que no descansa. Sí, efectivamente, Alberto, después de esto, Puente, hemos tenido semanas muy, muy intensas de levantones, de asesinatos, de levantar cuerpos en diferentes puntos de la ciudad de Caborca y la región. Porque es una región enorme, no solamente la ciudad, sino que tenemos para el lado de la costa, tenemos para el lado de Pintiquito, que también ha habido una demostración de fuego, de agresión, de violencia. Carlos Alberto, sin precedentes, en toda esta área, en toda esta región, en las últimas, pues, que son las últimas 16 semanas aproximadamente, que han sido muy intensas, que también deberíamos incluir aquel 19 de junio, cuando fue Caborca totalmente, pues, secuestrado, y todo el mundo, incluyendo soldados, policías, todo el mundo se quedó en sus casas, y nada más, hemos estado viendo en las últimas semanas este tipo de agresiones a casas de habitación. Van los sicarios y le disparan a casas como dando un mensaje, como dando una, señalando dónde están sus enemigos, pero resulta que el día de ayer, el día de ayer, hubo tres agresiones armadas en diferentes puntos de la ciudad, una muy cerca de donde está un centro comercial enorme, apenas pasaban los nueve con cinco minutos, cuando se escuchaban rafagas, lo que decimos, de más de cien disparos, en una casa muy céntrica, en calle ocho, entre Nascan y Eli, es decir, en pleno centro de la ciudad, en una hora, pues, pico, considerada pico, porque, pues, la gente va, que hace sus compras, que hace sus mandados. Después, en otro, en otra colonia, ya más distante, conocida como la Cerro Prieto, y en otro que se llama Tierra Blanca, han sido atacados en diferentes puntos, y aquí en Caborca, en estos momentos, podemos decir, que debería ser una ciudad bastante blindada, porque se encuentran mucha gente de gobierno, es decir, guardia nacional, policía estatal, militares, policía municipal, todos tratando de hacer su trabajo, sin embargo, sin embargo, no ha habido un solo detenido de este tipo de agresiones. No hay confrontaciones, eso tenemos que apuntar. Ha sido una agresión tras otra agresión, no ha habido intercambio de disparos, ni nada, y sin embargo, el día de antier, bueno, para amanecer ayer, fue una casa disparada en calle seis, también bastante céntrico, entre G y H, y resulta que ahí salió la estimada una muchacha, el nombre Silvana Morales. Ella tiene dieciocho años, y en este momento se debate entre la vida y la muerte. Ayer platicábamos con una madre de familia, que me decía que es la mejor amiga de su ICA, ella es un estudiante de la Universidad de Sonora, de dieciocho años, y fue, ella estaba en su habitación, llegan estos sicarios, que se van a ver a las tres de la mañana, disparan en esta comunidad tan céntrica, y esta muchacha sufre heridas en sus piernas, en su brazo, y siempre tiene un amandón. Bastante destrozada, perdió mucha sangre, fue trasladada al Hospital General de Emergencia, ayer por la madrugada, y después, como es estudiante de la Universidad de Sonora, tiene su seguro social, fue trasladada a emergencias sonorales, se está pidiendo urgentemente sangre, donadores de sangre para esta muchacha, que me dice esta madre de familia, que es una excelente muchacha, es una excelente estudiante, y pues fue una víctima más inocente que se está viendo aquí en Cajorca. Es desesperante, Luis Alberto, no poder salir con la tranquilidad, que hace mucho tiempo perdimos aquí en Cajorca. Tenemos años viviendo en esta situación, en donde las agresiones, primero si había confrontación, entre cambio de espadas, ahora no, solamente es un solo lado. Esa es la situación, Luis Alberto, desesperante. Te agradezco mucho el reporte, y entre Guaymas, Caborca y Cajeme compiten para ver quién tiene más víctimas, más espectáculo, el horror, más impunidad, como ya lo describimos. Gracias, y estamos en contacto, mi estimado, buenos días. Sí, Luis Alberto, gracias. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, su casa, en su computadora, desde las seis y media en vivo, o a cualquier hora del día en YouTube. Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, por todas partes, 88.1 FM, la voz del PITIC. Business Room, es hora de hablar de negocios, porque en medio de todo esto, tenemos que seguir y salir adelante, adelante.